La fotografía en sí es como materia, pero ¿cuál es la enseñanza, cuál es el trasfondo de los alumnos hagan la fotografía? Bueno, primeramente captar los ángulos, tratar de tener una visión panorámica. Muchas veces pasamos por nuestro entorno y no lo analizamos. De eso se trata, de ver lo que nos rodea, tratar de encontrarle el lado humano, el lado agradable a la vista. Usted como profesor de los muchachos, ¿les enseña todo ello? ¿Ellos tienen que valorar la fotografía por ese lado o ellos lo interpretan a su manera? Bueno, es un trabajo en conjunto. Primero se les ponen lo que son las reglas fotográficas, conocer los ángulos, tipos de toma, iluminación, en fin, una serie de aspectos que se les enseña en el aula. Posteriormente se les da un tema, en este caso fue un tema asignado, y ya ellos tratan desde su punto de vista expresarlo. En este caso, a su juicio, ¿qué considera que le faltó a los alumnos? A mi juicio creo que lo único que nos faltó fue un poco de tiempo. Fue un trabajo extenuante, fue un trabajo de tres semanas, pero bueno, aquí está el resultado, un trabajo bastante exitoso, digno de unos jóvenes estudiantes de comunicación. ¿Para el siguiente trabajo, qué les pediría? Estamos pidiendo un trabajo con mayor visión, con mayor análisis del lado de las imágenes, con mayor calidad en cuanto a la imagen, mayor análisis, mayor compromiso en cuanto a lo que son las reglas fotográficas, en cuanto a todos los aspectos que conlleva una fotografía. ¿Los ángulos? Los ángulos. Ellos han expresado las imágenes de diversos ángulos. Cada ángulo tiene un significado en cuanto a lo que es la perspectiva fotográfica. Ellos han ido avanzando conforme ha ido pasando el tiempo y buscando esta materia. Gracias.